¿Viste lo de Ronaldo? Lo de Cristiano. Mi vida ha firmado la sentencia por dos años de cárcel y la módica suma a pagar de 18.8 millones de euros. Pero, 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 23 meses de cárcel. Pero me dicen que él no va a ir preso, no va a ir preso, no va a cumplir cárcel. Porque hoy justamente el acuerdo que habían hecho con la fiscalía es como cumplir esa condena de 23 meses de cárcel, es sustituirla por 300 mil euros más los 18.8 millones. Pero, 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 pero que fuerte, ¿no? Dicen que llegó estoicamente paca tapaca con su mujer, que le preguntaron cómo está y dijo muy bien. Seguió adelante. Tuvo media hora firmando papeles. Pero, ¿tú sabes cuánto fue el fallo? Que decían que había sido 17 y pico millones que él no había pagado al fisco a la hacienda española, bra, 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 entre los años 2011 y 2014. Al final se quedaron en 5 y pico millones. Y ahora va a terminar pagando 18 puntos. Pero mira qué caro te salió a esconder los papeles. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, suerte a Ronaldo. Espero que no entre a la cárcel. Espero que esos 23 meses los cumpla afuera. Que cumplan con el acuerdo acordado, valga la redundancia. Porque tú te imaginas cómo cuando llegue este bonitillo a la cárcel. ¿Eh? Se la van a colar todas. Porque como él no es portero, él lo que es defensa, ¿no? Él no es defensa. Él no es de adelante, atacante. ¿Cómo es atacador? Ay, bueno, no sé, no sé nada de fútbol. Lo único que sé de fútbol es que hay que caerle a patada a una pelota. Pero sí sé. Oye, mira. ¿Qué pasó? Representante de la marca del reloj de Canel. Sí. No, no, no. Pero es que todo esto, todo este dinero que Cristiano no declaró, tiene que ver con marcas a las que él representaba. Y entonces él hizo pasar como que mucho tiempo no residía en España. Y si no resides ahí, haces los impuestos por otro lado. Yo, mil, mírate aquí en este espejo, que ahora él va por Europa. Y me preocupa, Panchi, porque si te cierran las puertas de la comunidad europea, ¿dónde vas a cantar? Vas a seguir cantando por 40 pesos allí en Guiremelena. Mira esto. Declaren cada uno de los 1.3 millones. Y bueno, también que lo vea mi empresario, porque tú sabes qué, lo tengo que anunciar ya. Ponme ahí un redoble. Ponme un redoble de tambor. Señoras y señores, comenzamos nuestra gira internacional el próximo mes. Ya hay confirmadas dos ciudades. El último viernes de enero, tenemos un espectáculo, oye, que no se compara a ninguno de los de Las Vegas. Esto va a ser una cosa grande. En la bellísima ciudad, pero no sé, bueno, tengo dos, no sé, el mes que viene, creo, no sé si es en Houston o en Tampa. Nuestra gira, ¿verdad que empresario de mierda tengo yo? Es una gira nacional, chico. No, chico. Ah, es como ir a Guantánamo. Pero qué barbaridad. Que salimos de la República Democrática de Miami, nos vamos hacia el lejano oeste. Vamos a, dejamos de comer pan con crueta para comer tacos. Bueno, en las giras internacionales es así. Ya iremos a Europa y me tienen que declarar cada uno de los millones que me gane por allá en giras internacionales.